Bienvenidos a la nueva tienda de Greta que está sobre calle Rosales número 6 a una calle del monumento del caballito. En esta ocasión les vamos a mostrar los físicos eléctricos que tenemos en esta sucursal. Vamos a comenzar con el nuevo modelo N5 que ya contiene toldo. Este modelo tiene una velocidad de 35 a 40 kilómetros por hora con una autonomía de 50 a 55 kilómetros en una sola carga. Sus baterías se cargan de 6 a 8 horas. Este vehículo contiene un motor de 650 watts de potencia, lo que significa que puedes transportar a dos adultos y a un menor. Ustedes se preguntarán cómo es que caen dos adultos y un menor. Aquí tiene su palanca que se desliza hacia atrás, sale el segundo asiento y en el menú. El menú contiene una pantalla digital que te marca la velocidad, la batería y los kilómetros ya recorridos. Contiene luz led, sus direccionales delanteras y traseras, tiene tres niveles de velocidad, su claxon, su limpia para brisas, es de cristal y tiene reversa también. Este vehículo es el N5 con un precio de 32 mil 800 que por apertura de tienda este mes de agosto tenemos el 7% de descuento en cualquier vehículo. Este te viene quedando en 30 mil 504 pesos más un casco de regalo y un peluche. Seguimos con el modelo titán con un motor de 800 watts y una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora dependiendo su peso y a su velocidad que vayas. Una autonomía de hasta 60 kilómetros recorridos. El costo de este vehículo es de 29 mil 800 pero recuerden que por la apertura de tienda de este mes de agosto con el 7% de descuento te está quedando en 27 mil 714. Este vehículo soporta hasta 300 kilos, dos personas en la parte de atrás y una adelante o bien lo puedes convertir para carga. Bien, de este lado tenemos el modelo C60, es otro triciclo, viene amplio para una persona en frente y dos personas atrás. Nuevamente también se hace en cajuela, pero es un poquito más reducido al modelo pasado que es el titán. O bien si requerimos para asientos caben dos personas sin problema. Contiene una canastilla trasera extra, su velocidad te alcanza de 45 a 50 kilómetros por hora y tenemos autonomía de hasta los 60 kilómetros recorridos. Ambas van a depender a su peso y a la velocidad que tú vayas. Tiene tres niveles de velocidad, tiene reversa, tiene intermitentes delanteras y traseras, plaxon y su luz. Y lo mismo tiene para activar vía bluetooth y puedas poner música. Freno de pie o freno de mano. Este modelo tiene un costo de 28 mil 800 pero recuerden que por apertura de tienda este mes de agosto con el 7% de descuento les quedaría en 26 mil 784 más su casco de regalo y un peluche. De este lado tenemos el modelo C11, este es otro triciclo que es para tres personas o dos para que vayan más cómodas. En el asiento trasero puedes abrirla para una pequeña cajuela y llevarlo al sencilla. Este vehículo te da una velocidad y una autonomía de hasta los 55 kilómetros. Su peso recomendado es hasta los 250 kilos. Tiene sus intermitentes tanto delanteras como traseras, su faro, tres niveles de velocidad y su reverso. Freno de mano, freno de pie. Este modelo tiene un costo de 25 mil 800 pero recuerden que tenemos el 7% de descuento que le quedaría en 23 mil 994. Solo este mes de agosto por apertura de tienda de nuestra empresa Greta. Todas las sucursales de nuestros amigos de Greta manejan multimarcas ok, manejan marcas de todo tipo. De este lado les muestro el modelo Home Lock que tiene un precio de 23 mil 500 y ya con el descuento recuerden que tiene el 7% quedaría en 21 mil 855. Para tres personas, una persona pequeña, dos adultas, en la parte de atrás tenemos una canastilla adicionada y en la cinta de atrás se puede hacer un compartimento para carga que te aguanta hasta los 250 kilos. Tiene una autonomía y una velocidad de hasta los 45 kilómetros. Lo mismo, tiene reversa, tiene tres niveles de velocidad, su faro, sus intermitentes tanto delanteras como traseras, su flex, sus trenes. Y por último, nuestro modelo X3 que tiene un costo de 22 mil 500 y con su descuento les quedaría en 20 mil 925. Adicionado para tres personas, dos adultos y un menor. Se desliza, se saca su asiento y el del menor. Tiene una autonomía y una velocidad de hasta los 45 kilómetros y su motor es de 600 watts. Bueno, estos fueron nuestros modelos de tus ciclos eléctricos que tenemos en tienda. Recuerden que por apertura de tienda, este mes de agosto, tenemos el 7% de descuento, más un casco de regalo y un peluche. Y recuerden que en este mes de agosto, el grupo Greta está haciendo una dinámica para ganarse una motocicleta eléctrica modelo Tiger. La dinámica es muy sencilla, nos tienes que seguir en nuestras redes sociales, compartir nuestros videos y darle like. Puedes participar desde cualquier parte del país, solo recuerda, si eres de otro estado vas a tener que venir a recoger tu premio a las sucursales. Sigue todas nuestras redes sociales para emplearte, donde vas a recoger tu premio, ahí estamos subiendo todo el contenido. Y si ustedes no se ubican del todo bien en esta gran ciudad, les voy a dejar esta recomendación. Busquen la estación del metrobús o del trolebus llamada El Caballito, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es bajarnos en la estación y atravesar hacia donde está la estatua del Caballito, ¿ok? Esta gran estatua en amarillo con la base en azul es la estatua llamada El Caballito, amigos. Y la nueva sucursal de nuestros amigos de Greta está en aquella dirección, esa vendría siendo la calle Rosales. Y nosotros tenemos que caminar en contrasentido, ¿ok? Así que, vamos. Y si ustedes están buscando otra opción para llegar a esta increíble sucursal de nuestros amigos de Greta, les voy a dejar otro dato, ¿ok? Otra opción es llegar por el metro Hidalgo. Son dos cuadras, pasando lo que es el metrobús Hidalgo. Chiquenme en los comentarios qué les pareció este video sobre la nueva sucursal de nuestros amigos de Greta. Ya lo saben, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, eso me ayuda a mí a hacer más contenido de este tipo. Ya lo saben, gracias por su apoyo, amigos. Si quieren más información sobre esta dinámica, déjenme un comentario, yo les voy a estar contestando. Ya lo saben, amigos, suscríbanse al canal y tal vez, solo tal vez, van a tener más oportunidades de ganarse ese increíble modelo Tiger que están obsequiando nuestros amigos de Greta por la apertura de su nueva sucursal aquí a una cuadra de la Torre del Caballito, ¿ok? Y no olviden participar en esta dinámica para ganarse el modelo Tiger. El modelo Tiger S5 es de la marca AIMA, con una autonomía de 80 kilómetros por carga, un motor Bosch de 1200 watts y una batería de 72 x 20 al 32, con frenos de disco delantero y trasero, con dos llaves manuales y dos juegos de llave de encendido a distancia, con luces LED altas y bajas y luz de stop trasero, con un precio de $38,800 pesos. Con un soporte de hasta 200 kilos. Hermanos, este es su canal, aquí en Chilanga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!